Y los tomó consigo en aquella hora de la noche, y les lavó las heridas, y todos, él y los suyos, fueron bautizados sin demora. Es posible que el carcelero fuera un soldado romano retirado, y no conocía las Escrituras. De modo que, para hacerse cristiano, necesitaba aprender las verdades fundamentales de la Palabra de Dios, entender lo que significa ser un siervo de Jehová, y estar resuelto a obedecer las enseñanzas de Jesús. En poco tiempo, logró tener un conocimiento básico y un aprecio por la verdad que lo motivó a bautizarse. Como es lógico, tuvo que seguir aprendiendo después del bautismo. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres si un hijo les dice que quiere bautizarse porque ama a Jehová y desea obedecerle? Pueden decirle que hable con los ancianos de la congregación para que éstos vean si llena los requisitos para el bautismo. Igual que los demás discípulos que se bautizan, él continuará aprendiendo del propósito de Dios por toda la eternidad. Gracias. 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 Gracias.